Hoy es mi última intervención aquí y se acaba mi viaje. En unos días solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico. Yo hoy miro hacia atrás y estoy orgulloso de haber dicho algunas verdades que otros no se atreven a decir desde la tribuna del Congreso. Estoy también orgulloso, lo tengo que decir, de haber hecho mucho ruido estos años porque sé que frente al discurso de extremo centro el ruido es la única manera que tenemos los de abajo para que se nos escuche y podamos conseguir derechos y pienso que en el fondo nunca he dejado de ser un intruso y la verdad es que eso también me produce bastante orgullo. A todas las personas con las que he tenido el gusto de trabajar a lo largo de estos años y a todas las personas que me han seguido desde cerca o desde lejos en este viaje hasta pronto ha sido un placer y no dejéis que nadie os diga que no se puede. Gracias. 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 Gracias.